a un bombón hola chicas cómo están bueno voy a hacer ahora una bueno voy a hablar sobre una receta para las personas que tienen herpes el virus de herpes herpes solamente personas que tienen herpes y personas que tienen que tienen que le han dado cáncer positivo ok persona que tienen herpes ok que pueden hacer hay personas que tienen herpes por favor voy a hacer este vídeo si no es de su conveniencia en primer lugar voy a hablar un va a ver un poquito que sea un poquito medio así si usted no tiene herpes no tiene cáncer le requiero que por favor el lavando en este vídeo porque prácticamente tengo que dar a cada personas que tienen esta enfermedad que requieren de mi atención y por eso estoy haciendo los vídeos o por favor se lo suplico si usted no quien no tiene nada de esto así que puede ir a otro vídeo ok este es un vídeo para ayudar a esas personas que tienen herpes que ya están cansados de tomar medicamento que prácticamente pues tengo varias acá que tienen eso el dominio es buenísimo fresco o seco lo pueden utilizar que tanto lo van a hacer aquí mismo voy a hablar sobre este tipo de baño también de dominio que van a ser que sumamente es importante que lo hagan y vuelve de otro medicamento que van a utilizar que es buenísimo pueden tomar el dominio lo que es en la mañana y lo pueden tomar lo que es en la noche es buenísimo dominio dominio fresco o seco los teces son mis amores son dos puñitos o dos cucharadas de dominio con tres tacitas de agua ok se van a tomar tremendas tazas de dominio en la mañana tremendas tazas en la noche ok lo que necesito también que hagan para los baños de vapor es que usted requiera lo que es dominio así pero vamos a utilizar lo que son cuatro cucharaditas de lo pone como estilo te no estilo te lo va a dejar hervir como cinco tazas de agua usted limpia bien bien perfectamente la bañera estos lo van a hacer o un traste que puedan utilizar la que lo quieran hacer la mañana lo pueden hacer pero voy a decir diferentes formas que lo pueden hacer para que también le ayude por dentro que es muy importante que lo hagan también póngale lo que es cinco tazas de agua pueden poner a cinco cucharaditas de dominio con romero junto lo pone hervir como si fuera un tilote obvio va a tener más limpia en bien la tina desinfectarla bien para poderse poner agua tibiecita que usted se pueda sentar tampoco es requerido que lo haga con agua caliente caliente más o menos tibiecita ni muy caliente ni muy fría algo que sea que usted lo pueda se pueda sentar porque es muy caliente no es bueno tampoco porque le agarra mar de origen a otra de las cosas es que les voy a decir las tacitas es muy sumamente importante tómela todos los días lo que es un transcurso de dos semanas es sumamente importante a las personas que también tienen cáncer tomar el tecito las personas que tienen cáncer lo pueden tomar lo que es en la mañana mediodía y en la nochecita la que tienen herpes las personas que tienen muchos granitos exagerados afuera prácticamente lo pueden hacer tomarlo tres veces lo primero la primera semana después de la primera semana solo dos veces en el día requiere también que compren aspirina no sé si muchas la conocen aspirina aspirinas aspirinas pastillas blancas lo pueden agarrar si tienen verrugas o si tienen cortadas porque hay muchas que se le hace el tilo verruga por fuera de su parte no cortadas usted puede agarrar aspirina y poner lo que es como machacarla y se puede poner el polvito dentro lo que es en los lados de su parte si tiene algún tipo como de verruga o irritación no que van a hacer temprano se lo pueden poner para dormir y ponerse un cótex a los laditos se lo puede poner después se baña prácticamente con lo que es a una un traste de lo de su te que se va a dejar se baña tempranito con esto como si fuera el agua el último baño que usted se va a dar con esto va a dejar el principio para limpiarse lo que es su parte con el mismo dominio y el romero es lo que le estoy diciendo aparte del baño que va a ser de vapor van a tomarlo lo van se van a limpiar tenga un trapito una toallita prácticamente también se puede dar toquecitos como cuando se termine de bañar vamos a poner toquecitos con el romero y el tomeño junto para si usted tiene como irritación por fuera estoy hablando incluso las pastillas son machacadas y también se lo agrega como estilo talquito si tiene verrugas si tienes algún tipo le salen cortadas a mucha mucha le salen verrugas irritación en lo que es la parte de del labio por eso no encuentro ni cómo hablar aquí del labio tengo que tener precaución chicas muchas lo saben porque luego todo ponen que es inapropiada entonces prácticamente estoy como toqueada con la receta ponérselo como este polvito así aspirina muchas veces lo venden en la farmacia otros en bodegas dominicanas lo venden aspirina machaca en la producto usted lo va a poner que sea algo que sea limpio ponga lo que es una servilleta y encima agarre con una tacita o algo con que machacarlo se lo pone en su parte igual también tener esta toallita siempre limpia y desinfectada para cuando usted vaya a hacer eso es urgente libre que tenga un traste o que haga lo que es estilo ponchera para hacer los baños que son de vapor caliente es muy importante que se lo tomen las primeras semanas las personas que tienen la parte muy irritada tres veces en el día pasando una semana lo puede tomar lo que son dos veces es muy importante con eso usted va a ver un cambio y prácticamente siempre tienen su su hubo una muchacha que se le hizo difícil encontrar la verdad yo no sé dependiendo donde usted viva donde puede encontrar aspirinas pero hay lugares que se facilita lugares que no pero traten con una amiga con alguien que le pueda facilitar la aspirina es buenísima y ponerse en la parte lo único que le puede ayudar a esto y es algo que es casero es natural que usted lo puede utilizar a las personas que tienen herpes como digo las personas que tienen cáncer es buenísimo el tomillo en té y las personas que tienen herpes que tienen su parte irritada tenía tenía varias personas así prácticamente esto le ha funcionado hay personas que no podía ni siquiera caminar por irritación y todo esto los medicamentos no le estaban funcionando porque hay personas que se cansan le agarra dolor de estómago por todo esto prácticamente yo entiendo a eso ayudar buen le va a ayudar muchísimo muchísimo traten de hacerlo si tienen una duda o cualquier otra cosa me deja un comentario acá bajito yo con gusto le comento tengan mucho cuidado también de intentar teniendo relaciones sexuales con su pareja si usted tiene su parte irritada lo que yo le sugiero es que espere que esté un poquito curada para poder seguir teniendo relaciones sexuales hay en veces que hay personas que siguen teniendo relaciones sexuales y está muy irritada entonces hace que empiezas a como a sangrar y es muy 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 a las personas que le pasa eso lo que es en la telita donde entra en la telita que uno tiene acá que son cortadas traten de echarse ahí las aspirinas ponerse lo que es ahí hay veces que tienen como estilo cortadas en la telita que uno tiene cuando van y señor cuando va a entrar prácticamente eso es lo que me estoy refiriendo y en los lados que uno tiene así lo que es en las paredes lo puedo utilizar lo que es la aspirina lo que es en la noche incluso dependiendo si usted lo puede aguantar lo que es de día también desde dos veces baño con esto de sueño normal no pero al último deja una tacita para que se lo bañe al último y no no se seque nada más con la misma toallito te se hace así o si lo quiere hacer con una toallita bien tibiecita y estarse limpiando lo que es su parte mucho mejor también y después ponerse lo que es la pirina machacada en su parte pues ya saben chicas espero que se le ayude a ustedes que tienen herpes y a personas que tienen cáncer es muy bueno muy bueno muy bueno traten de hacerlo mis chicas y pues muchas bendiciones que yo me la vendía a cada uno de ustedes nos vemos en otro vídeo bye